bueno pues un lunes más ya estoy yendo a grabar me he preparado ahí de presa y corriendo que lo llevo aquí en un papelico y nada a ver qué sale hoy voy a grabar otro trocito lo subiré también esto no va así solo que es que me hace daño o sea me hace daño y espero que encuentre bien para aparcar porque llevo unos zapatines que espero encontrar bien para aparcar y nada luego os digo a ver qué tal ha ido hoy y os enseño un poco mi auto que creo que para ayer o sea para haberlo hecho en dos minutos con cosas que me acordaba me ha quedado muy bien y sí porque si no no vas a un poco vale es que no lo puede ver él pero tienes que dar tú luego ten a mano el antifaz vale las cartezas y los rotuladores vale vale empezamos con con qué va a pasar vale bueno pues vale la leonera ya estamos aquí bien pues continuamos en nuestra leonera ya está en nuestro sofla sofla dios es un sofá con suble porque estos sofás tan buenos de kit sofá es que tú has tocado esto jorge por favor es que esto es un sofá que no había quedado es que ya quisiera que gane con el chester no 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 sofá claro que sí 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 falta el confort aunque sea ¿qué tal haces a Julia alguna novedad? muy bien un poca cosa pero seguimos bien la verdad pero en esa 30 señora del grupo en la 30 señora que mandamos un beso al salón morcielos sí porque está ahí entre los ensayos y luego ya estamos los que pasamos de 4 que no ve jaló jaló vamos a decirlo a la patricia jaló nada pero estamos todos estupendo estamos ahondados preparados para jugar sí vamos a terminar la leonera jugando a tres juguetitos ¿de acuerdo? el primero se llama bueno pues me he ido a tomar un par de cervezas no sé con tanto nada me siento muy cómoda con el tacón fino la verdad y muy bien esto me va bailando pero entre eso y el aire y mis tacones pues esta es la lluvia me han peropeado un montón hoy creo que estos pendientes me quedan bien me hacen la cara guay y nada pues ahora aquí más tranquilamente sin ruidos que ya he agarrado la correa y ya no hay aire os voy a comentar no sé si me voy a poner a hacer algo ahora en casa que debería debería porque encima me he arreglado y a toda la hostia lo que supone que que está todo hecho un cristo y voy a dar las vueltas a la cámara para que me veáis esta luz me tiene falta bueno pues es toda chula yo salí buenísima you know y luego me he ido así a tomar algo que menos mal que yo precavida me cogí la de cuero pero larga y abrigada en vez de la de cuero normal y un puntazo aunque me he ido helada que a la última he dicho a mi colega me muero del frío así que me dijo de tomar otra y yo hoy no que me tengo frío todavía y mirada hoy voy totalmente de marquesa díselo díselo para mí tremenda maquinura visión en sepia man en princesa si digo bueno de verdad todo me gozo en un pozo yo que venía a gastar dinero no gasto nada todavía no están poniendo han pasado de la el invierno al verano total y no hay de primavera y yo ropa y cosas de verano tengo y zapatos bueno zapatos ni tan ni tantos pero lo que no tengo es de primavera y no hay nada de primavera por ahí así que tendré que probar otro día el día que no traiga dinero será el día en que digan joder es todo de primavera no de verano por fin han acertado en la estación ya no voy a comprar algo para cenar porque no tengo absolutamente nada y a ver si se me antoja algo también o me vuelvo a indignar y quiero que si está mi amor mi vida que lindo está ahí bien bañada qué lindo guapa había que tengo una foto no quiere Y mi outfit de hoy día es Me echelo ahí para que no se me pierda Ahora os lo enseño Bueno, eso sí Me veo medio bien, medio no ¿Qué me decís? Estoy echando barriga, no me cuido una mierda Yo creo que será eso Y con esto hoy se me nota más Otros días no se me nota, hoy sí Saluda La normal Y la de la cibra Pezcadera, pezcadera ¡Gracias! 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 a la izquierda o a la derecha, así para que se vea, ¿no? Qué malo. Sabe rarísimo. El gusto del pinal no está bueno, el resto una puta mierda. Es que la primera hostia así que te viene sabe fatal. Vuelvelo, que sabe mal. Si te sube bien, mire mi vientre, que se me ve de aquí a Lima. Me pongo dorado mejor, eh. Sí, hombre. Mejor que rojo. Mejor que rojo. Chuparé esto. Aguanta la respiración en unos segundos. Y sigue sabiendo mal. ¡Corte! No me sale. Si antes me ha salido. Estará bien regada. Porque esto lo que hago, el día que se la vaya a dar... Sabor más malo, cojones. Ya lo que te digo, el día que se la vaya a dar me pongo un quincele. Sí, sí, sí. Tiene la tierra húmeda. Tiene la tierra húmeda. Claro, sí, sí. Mira, huele. Que el olor lo sacas. Aquí hay un primer olor muy malo. Es la guayaba esa. Es la fruta guaba. Esa. La fruta guaba. La fruta de la pasión. No, la guaba. O guayaba. Guayaba, no guaba. O guayaba o fruta de la pasión. Es a eso a lo que... A lo que huele. Sí. Y sabe. Una mierda. Mira. A ver si me voy a irritar. Voy a dejarlo. Qué bonito. Leí la creadora. Saluda a tus fanses. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Es que es por Dios que me encanta el angelino. Es para mi prima. Y luego tengo un pensamiento... Tengo pensamientos negros. Qué preciosísimo, chavales. Que no son impuros. Son negros. Velvet, velvet total. Nos gusta. La mía que me encanta también. Vamos a darle a valor. Ay, qué bonita mi platalita madre. Ay, qué guapa. Hay que hacer eso, ¿no? Para que crezcan. Bienvenido, por fin. Para mi cumpleaños, mi amiga. Cantebrina. Vamos a Cantebrilla ya que... Todo bien. Buen viaje. Muy bien. Muy animado. Los chavales con los que venían explícitamente a la espicha. ¡Ah, ma! Te van a la espicha ahora. Porque ya has hecho amigos por camino. Eso es. Yo siempre. Y tú mañana te vas a liar y vas a dar. Mañana me voy al pueblo. Tengo que ir a ver al pueblo. Pero a ver, a comenzar ya que si no. He pasado por casa un minuto, si lo digo, para ducharme. Y me voy a ir a desayunar con mi mamá porque mi cumple 6 es. Nos hemos venido a desayunar con mi cumpleaños. Me ha traído mi mamá y un regalo tengo. El primero. Al sonríe. Hay que sonreír. Hay que sonreír. Qué guay. Es una joya. Ya lo sé. Es una joya. Qué guay. Qué ilusión. Tenías que imaginarte. En dientes. Pate de fraude. Me va a gustar cualquier cosa. ¡Ah! Bueno, mira, ostias, ¿cómo se nota? Vale más que una cadena casi. ¿Cómo se nota? Mira, a ver, lo bueno, ahí está la de esa, mira, hay que guardarlo, la garantía, y esa fue la maquinaria digital. ¿Qué tiene de bueno? Buenísimo, que ahora tienes que volver a darle cuerda a la vida. ¡Ah, va solo! ¡Olé! Ahora ya va solo. Y mira que el espejo es el original que tenía este reloj. ¿Qué tal no era? Ah, labrado por dentro. No, el que yo estaba bombado, ¿no te acuerdas? Hola, buenas. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué guay! ¿Ahora qué? Mira, no me decís ir a la comida. Ya, macho, qué mierda. Cuidado. Ay, la cuerda y todo. Ah, qué ilusión. Y lo ha limpiado, vamos. Lo ha dejado. Es que lo haya limpiado. Lo ha hecho de pobre. Lo ha dejado nuevo, nuevísimo. Nada más dijo, por favor, que no se duche con él. Dijo él. Por favor, que no se duche con él. Ahora no tiene que darle cuerda. Ya tiene pa' toda la vida. Vamos, dice. ¡Qué guay! Que dentro de año y medio, dos años, de ver cómo te va, tienes que llevarlo porque está a cambiar de la pila. Pero no es. Viene y le cambiamos la pila. ¡Claro! Listo. ¡Qué guay! Está más bonito porque el otro tenía que estar como a bomba. ¿Me te acuerdas? Nunca lo veré. Y está, pues ahora ya puedes, porque ahí está Nora. Tengo un reloj doro. Un reloj doro. Podrías llevarle aquí si querías. Como llevas ahí el otro, ya. Un reloj. Un relojito. Aunque sea reloj, pasa. Trae. ¡Qué guay! ¿Cómo brilla, macho? ¡Qué pasada! Y eso que ya no iba bien, no se habría ido, claro. La cadena se me había roto. ¿Cómo se pone para que lo veas? ¡Claro! ¿Cómo se pone para que lo veas? Así. ¿Cómo brilla? Yo lo necesito... Uy, este también. Ah, es verdad. La mano del otro. Y el otro que también, ¿no? Y el otro que sí que es. Ah, este también. Hostia, hoy voy fútbol, ¿eh? A tu pe. No lo digas, a ver si me van a robar. Bueno, la tapa ya sería un desayuno. Mirad. Mirad qué tapa. Joder, adiós. Es que ya sería un desayuno esto. Y esto lo guardo. Sí, sí, bueno. Eso, guárdalo y la garantía está ahí. ¿Y dónde está la... La tira. Bueno, es eso. Coño, la maquinaria, que no hay nada. Esa es la maquinaria. Todo lo demás es lo auténtico. Por eso ha costado tan caro. Si no hubo al día dos pesetas. Eso es todo lo que tenía, el reloj. Ah, claro. Le ha quitado esta cosa para ponerla ahí. Tengo que levantar la lámina. La lámina de la tira. Sí, sí, sí. Esa es lo auténtico. Claro. Porque de esa estoy a ponerte una moderna, pero no... Esto sí es un desayuno de cumpleaños. Tortitas con kinder, nata y frutito. Esa es la tapa de nuestros cafés. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!